Yo termino con un mensaje. Ayer en la mañana me preguntaron de algunos gobernadores que están planteando el que se rompa el pacto federal o el que tenga más recursos, más presupuesto. Yo explicaba que esto tiene que ver con la Constitución. Explico esto para que no haya manipulación. Y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto. Porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son los que se entregan a otros estados porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, a la pobreza y a otros parámetros. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80 la ley de coordinación fiscal. Entonces, si se va a hacer una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y el gobierno de la federación, que la gente conozca toda la información. Porque dicen, los recortes nos afectan. ¿En qué les afectan? Y los recortes los está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal. Nosotros, de lo que corresponde a la federación, no le vamos a entregar dinero, eso sí, que quede claro, a los gobiernos de los estados. Y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa, de manera directa, a la gente. No queremos intermediarios. No le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco al gobierno del estado. Ni a ningún gobierno. Además, hay un asunto también de fondo. No vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público, que es dinero de todos. Y qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta. Es electoral. Tratar de sacar votos.